Música Buenos días, soy Juan Carlos, profesor del ICA, Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz Hoy vamos a ver un video en el cual vamos a completar videos anteriores en el que habíamos visto la puesta a punto de la correa de distribución sin marcas Habíamos visto que la distribución es el mecanismo que nos coordina la subida y bajada de pistones con la apertura y cierre de válvulas Junto con eso tenemos que coordinar también el momento del salto de la chispa Para ello tenemos que poner a punto el distribuidor y sus cables Para ello vamos a partir del punto donde quedamos en el video anterior de la puesta a punto de la distribución con el motor, con nuestro cilindro 1 de referencia que va a ser el de adelante en el punto muerto superior en fase de compresión En ese instante tenemos que coordinar el rotor del distribuidor y su posición, marcar su posición Con el cilindro número 1 en fase de compresión nos fijamos la posición en la que está el rotor del distribuidor Colocamos la tapa de distribuidor Tomando referencia de cual es el cable que corresponde al cilindro número 1 Acá va a saltar la chispa que va a ir al cilindro número 1 Sancionamos de que sea el cable que va al cilindro número 1 Y después procedemos a colocar los cables En este caso ya están colocados Pero verificamos que corresponde al rotor del encendido en el sentido de giro del distribuidor El distribuidor va a girar hacia la derecha en este caso Entonces después del 1 va a venir el cilindro número 3 Luego el 4 Y luego el 2 Habiendo procedido a corregir la posición del distribuidor En contra del sentido de giro para darle un pequeño avance Lo volvemos a ajustar Y probamos que el motor arranque Dimos un avance aproximado de 10 grados Y ahora procederemos a darle el avance exacto que nos pide el fabricante Con ayuda de la lámpara estroboscópica En este caso el fabricante me pide 15 grados de avance Para ello tengo que proceder a desconectar Si lo hubiera el avance por vacío Este fue un video más de ITCA TV Nos vemos en la próxima ITCA Formando tu futuro www.itca.com.ar